Todos ustedes están estos días escuchando hablar mucho sobre el proyecto de rehabilitación y puesta en funcionamiento de la base militar de Mote la Reina en el término municipal de Toro, en Zamora. El Ministerio de Defensa prevé acoger un regimiento de artillería y un batallón de zapadores que supondría unos 2.000 empleos con un impacto económico de 83 millones. El gobierno ha incluido 20 millones de euros en los presupuestos, la Junta quiere cofinanciar y propone 15 millones, aunque desde el Partido Socialista en Castilla y León se rechaza esta cantidad. Esta tarde hemos conocido que Defensa ha iniciado ya los trámites administrativos para la ejecución de este proyecto que puede ser un ejemplo tanto de descentralización como de lucha contra la despoblación. Vamos a hablar ahora con el alcalde de Toro, con Tomás del Bien. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches y un placer estar con vosotros. Estuvo la ministra Margarita Robles el pasado viernes viendo las instalaciones. Hubo cierto malestar en la Junta porque no fue nadie invitado, tampoco se le invitó a usted como alcalde, aunque sé que luego tuvo oportunidad de mantener una charla breve con ella. ¿Por qué no se le invitó? Bueno, pues en principio según la subdelegación, tanto de Zamora como la delegación de Castilla y León era porque era una visita técnica, pero bueno, yo entendí que como alcalde cuando un ministro llega al término municipal, pues al menos hay que saludar, hay que ponerse a disposición. Además, en este proyecto tan importante, que es muy importante no solo para Toro, sino para su comarca y la provincia, creo que para toda Castilla y León, bueno, pues pudimos acercarnos al campamento, pudimos saludar a la ministra y sobre todo transmitirle, bueno, pues toda nuestra disposición para que este proyecto se haga por fin realidad. La ministra tampoco habló con los medios de comunicación, pero sí que mandaron una nota de prensa en la que hablaban de que de inmediato se iban a empezar las obras en ese campamento. Yo no sé si le pudo aclarar alguna fecha más cercana o más concreta durante esa conversación. No, porque bueno, ya te digo que fue una conversación muy cortita, así que pude quedar con la delegada de Castilla y León, con Virginia Barcones en hablar en los próximos días, porque obviamente para desarrollar ese proyecto es clave la colaboración y la disposición del Ayuntamiento de Toro, que es el que tiene allí la gestión urbanística. Bueno, como dices que hay prisa, pues sí, hay prisa. Primero hay prisa porque era una promesa de Pedro Sánchez de legislatura y sí que es cierto que con una circunstancia que hemos vivido muy complicada, como ha sido esta pandemia, todo se ha comprimido mucho, no deja de ser una promesa de legislatura y la legislatura está en el Ecuador. Entonces ahora creo que toca remangarse y poner toda la carne en el asador para que sea una realidad cuanto antes, porque es que es un asunto de vital importancia para el futuro y la esperanza de la provincia de Zamora. Bueno, ya hay partidas presupuestarias, son los presupuestos generales del Estado. ¿Usted también rechaza, como hace el que fuera su partido, el Partido Socialista, la cofinanciación de la Junta de Castilla y León? Esos 15 millones que también se propone. Que se propone todo, creo que es un proyecto en el que hemos conseguido que no haya colores políticos y estaríamos equivocándonos profundamente si ahora convertimos el tema de Monte la Reina en un asunto político, en un campo de batalla político, no puede ser. Creo que la sociedad civil zamorana, junto a las instituciones, como instituciones donde todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo, han hecho un ejemplo para que el proyecto saliera adelante, para hacer ver al gobierno central que era un proyecto vital para Zamora. Obviamente el gobierno ha atendido esta necesidad y ya tenemos una consignación presupuestaria, pero eso no quiere decir nada. No olvidemos que en Zamora, si de algo entendemos, es de consignaciones presupuestarias no ejecutadas. Y ahí está, por ejemplo, la Autovía Portugal, que acumula más de 20 millones en consignaciones presupuestarias y no ha habido ningún tipo de avance. Entonces, sí que es cierto que agradecemos el gesto y estamos a disposición del gobierno para que esto sea una realidad cuanto antes. Pero considera que debería ser un proyecto cofinanciado, o sea, ¿vería bien como alcalde que la Junta aporte esos 15 millones que está dispuesto a invertir en este proyecto? Sí, bueno, yo creo que yo siempre he defendido una cuestión clara, la competencia es de defensa y defensa es una de las competencias más indelegables que tiene el Estado. Entonces, creo que defensa fue quien deja abandonar esa instalación, defensa tiene que acometer su rehabilitación, pero las demás administraciones tenemos que estar. Porque no se puede crear un campamento sin que la Junta aporte dinero para reforzar la sanidad, para reforzar la educación, para hacer los enlaces de infraestructuras que sean necesarios. Igual que la Diputación de Zamora será necesario establecer servicios de transporte o servicios muy diferentes. El ayuntamiento igual, el ayuntamiento tiene que prepararse urbanísticamente, fomentar nueva vivienda para todas las familias que lleguen. Y creo que, bueno, que al final todas las administraciones tenemos que poner dentro de nuestra competencia todo lo que tenemos para que no solo el proyecto sea una realidad y que vengan 2.000 o 1.700 o 1.100 o las que sean personas a toro, sino que esas personas vengan con unas garantías en su calidad de vida y se encuentren en un lugar donde hay servicios, donde hay futuro y donde puedan desarrollar su proyecto vital. Bueno, decía usted antes, esto es un proyecto contra la despoblación, no solamente comarcal y provincial, sino casi autonómico. Puede ser un modelo de lo que hay que hacer incluso en la España vaciada. ¿Cómo cree que se tienen que hacer las cosas para que esto resulte con éxito y no se quede a medias tintas? Pues con unión. Creo que se ha demostrado desde que saltó la alerta y esos terrenos pasaron a subasta por parte del gobierno de Rajoy. Desde el ayuntamiento se inició una campaña enseguida. Obviamente estuvimos siempre con el apoyo de Diputación, mano a mano. Entró la sociedad civil, Zamora 10, Caja Rural, bueno, pues un poquito toda la representación de la provincia. Y lo que hubo es unión, declaraciones unánimes en todos, incluso en el Parlamento Autonómico, en la Diputación de Zamora, en muchos ayuntamientos. Y solo este proyecto puede ser realidad si estamos unidos. Si estamos unidos y tomamos conciencia de que no tiene que ser, como he dicho, un campo de batalla política. Tiene que ser una realidad porque a Zamora le quedan pocas cuerdas a las que agarrarse. Yo veo como alcalde como mi pueblo pierde decenas de habitantes cada año. Y la verdad que es una pena que esos pueblos, nuestras ciudades, nuestros pueblos estén quedando vacías. Y es elemental que el Estado empiece a descentralizarse. Porque creo que además la pandemia nos ha puesto encima de la mesa la calidad de vida que tenemos en el medio rural, donde no hay masificación de gente. Y la verdad que se vive como en ningún sitio. Y aunque esto está empezando, ¿ya ve visos de politización de este asunto? ¿Se está politizando en estos momentos también? Yo no dejo de ver declaraciones de unos contra otros, de otros contra unos, de desacuerdos, de querer tomar protagonismo en diferentes cuestiones. Creo que cada uno tenemos que tener el protagonismo que tenemos que tener. Cada administración en este proyecto tiene muy delimitadas sus competencias y todas son necesarias para que el proyecto salga adelante. Entonces creo que sería un ejercicio de parvulitos ponernos a discutir si todos tenemos el objetivo. Claro, que es que el campamento sea una realidad, que vengan familias a Zamora, porque Zamora estará en falta de muchas cosas y podremos imaginarnos muchos proyectos de futuro. Pero hay algo que es elemental para Zamora, que son personas. Sin personas no hay proyecto de nada, no hay ni proyecto de sociedad, ni de futuro, ni de territorio. Y este proyecto trae, sobre todo, personas. Y con esas personas vendrá riqueza, vendrá desarrollo, vendrá futuro, vendrá esperanza, pero sobre todo trae personas, que es lo más importante. Hoy conocíamos que los altos mandos del Ejército han propuesto al Ministerio de Defensa trasladar los edificios del campamento al otro lado de la Nacional 122, de esa conexión con Portugal, que decía antes, donde antes estaba el campo de maniobras, ya que la zona es inundable y así lo ha reconocido la Confederación Hidrográfica del Duero, que advierte que puede haber una inundación cada 10 años. ¿Qué le parece ese cambio? Bueno, por los mapas de Confederación de Inundabilidad los conocemos todos y yo no dejo de considerarlos muy ficticios. Tenemos ejemplos en Zamora, con industrias muy recientes. De todas maneras, construir los edificios en otro sitio no es algo determinante, porque los edificios que existen en ese campamento no son aprovechables. Habría que arrasar con todo, habría que hacer todo nuevo. Y bueno, pues la suerte es que hay muchísimo espacio. Sí que es cierto que en la zona donde el Ministerio ha dicho que se pretende construir es una zona protegida medioambientalmente por el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento y ahí la actuación del Ayuntamiento va a ser elemental y la coordinación con el Ministerio, una coordinación que tiene que ser efectiva, que tiene que ser rápida y para lo que nos hemos puesto ya a su disposición, para esa modificación hay que modificar. ¿Habría más impedimentos por el hecho de estar protegida? La parte izquierda, según vas hacia Zamora, es la parte declarada como inundable por Confederación. La parte de la derecha es una zona con un gran valor paisajístico y ambiental. Es muy grande, obviamente, pero bueno, todo es posible y obviamente con el trabajo de los técnicos, pero cuanto antes se produzca esta coordinación, antes podremos avanzar en el proyecto. Alcalde, quiero hablar también sobre su situación política, que es bastante compleja y peculiar. Bueno, no sé si existe algo parecido en nuestra comunidad. Usted ganó las elecciones por mayoría absoluta con el Partido Socialista, fue expulsado del partido por, digamos, querer ser diputado dentro de la Diputación Provincial y tener varios enfrentamientos con el secretario actual provincial. Usted recurrió en 2020 a esa expulsión. Yo no sé si hay alguna novedad en ese sentido. Si usted ahora mismo es del Partido Socialista, no lo es, entiendo que está expulsado, pero hay un recurso, le han contestado desde Ferraz. Bueno, pues nada, esto surge, como bien has dicho, tras las locales de 2019, cuando el partido decide elegir diputado provincial. El partido decide poner una urna en la sede donde depositen su voto los concejales electos, donde gano esa votación y el partido decide no respetar la democracia interna. Y yo, si hay algo sagrado, para mí en la vida es una urna. Entonces yo decidí que ante todo está la honorabilidad de las personas y sobre todo la elección libre de las personas. A partir de ahí empezó un periplo que tiene tintes hasta surrealistas, porque no tiene mucho sentido. Y hasta ahora, bueno, pues llegó una expulsión provisional, luego llegó la definitiva, que está recurrida desde febrero de 2020, pero a la que no he recibido respuesta. La situación es un poco compleja. En diputación sí que estoy en el grupo de no escritos, en el ayuntamiento pertenezco aún al grupo municipal socialista. Y bueno, yo la verdad que... Pero no podemos decir que usted sea alcalde socialista en estos momentos. Como grupo municipal yo considero... Continúo siendo un alcalde socialista, que pertenezco a un grupo municipal socialista. Además, lo hago con orgullo, porque obviamente yo desde los 16 años milito activamente en el Partido Socialista. Y en su caso, el típico ejemplo de la venganza en plato frío, porque usted también hay que recordar que usted apoyó a Susana Díaz cuando en las primarias con Pedro Sánchez, se enfrentó también en unas primarias con el actual secretario provincial del Partido Socialista, con Antidio Fagundes. ¿Ir a contracorriente en política es decir adiós también a la política, de alguna forma? Yo es que bueno, soy de los que piensan que en política hay algo que es elemental y que es la confianza de la gente. Yo tengo la suerte de tenerla. Entonces puedo mirar a la cara a las personas y los políticos se tienen que valorar por sus resultados, por la confianza que en ellos deposita la gente. Y yo tengo la suerte de que mi gente, la que me vota, mis vecinos y mis paisanos confían en mí. Entonces yo puedo ir con la cabeza muy alta diciendo bueno, podemos discutir de lo que queráis, pero estamos en democracia y la gente confía, no en mí, sino en mi proyecto, en mi equipo, en nuestra visión de la política. Y como bien dices, bueno, pues parece que las envidias, las venganzas están muy activas. Y yo creo que estamos viviendo una época horrorosa a nivel político, porque pones el telediario y da miedo ver lo que está pasando en Madrid. Y las primarias, ese instrumento tan democrático que ustedes, el Partido Socialista, creo, son perversas, ¿no? Porque al final... Claro, son perversas porque generan división, pero la división tiene que ser sana. No es malo ser crítico, al revés. Es bueno ser crítico. Lo que pasa es que la crítica tiene que ser lanzada con honestidad y recibida con generosidad, creo. Entonces, bueno, la crítica bien recibida siempre tiene que servir para mejorar. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una situación en la que la crítica interna no ha servido para mejorar y, además, me ha hecho pasar nunca al barrio personal porque no lo he pasado. Yo estoy muy centrado en toro, en sacar proyectos adelante para mis vecinos, que no se me olvida que es a los que les debo el sueldo que cobro todos los meses. Y es mi única pretensión en política. Y siempre lo he dicho y se lo he dicho a todo el mundo. Ayer publicaba en Facebook una foto con todo el Grupo Municipal Socialista, entiendo que está con usted. Sí, claro. Somos una familia, trabajamos desde 2015 codo con codo. Ayer, dices esa foto en redes sociales, nos pudimos juntarnos para comer los concejales que salieron de la primera legislatura y los que formamos la segunda legislatura. Somos una familia, todos tenemos el objetivo muy claro. No estamos en política para otra cosa que no sea luchar por nuestra ciudad, por toro y por su futuro. Y la verdad que trabajamos como una piña. ¿Y volverá a presentarse a las próximas elecciones? Ahora con el proyecto de Monte la Reina, que en fin, tendrá que usted también... Pues no lo sé, la verdad que todo en la vida también tiene su etapa, pero creo que todavía es pronto para decidir. Estamos a poco más de mitad de la legislatura. Sí que bien es cierto que el proyecto de Monte la Reina es muy ilusionante, pero no solo Monte la Reina, también llegan todos los fondos Next Generation de la Unión Europea, que es un reto tremendo para los ayuntamientos, porque es verdad que la constitución de estos fondos nos está exigiendo un esfuerzo tremendo para poder llegar a convocatorias que salen de un día para otro y es verdad que desde el ayuntamiento estamos haciendo un esfuerzo muy costoso para que Toro sea una de las ciudades que pueda aprovechar muy bien los fondos de la Unión Europea. Déjame que le ponga un futurible. Y si se presentara, ¿por qué partido lo haría? ¿O preferiría antes ir por Independiente que no ir por un partido, digamos, conocido? Yo tengo un recurso que resolver por el Partido Socialista y entiendo que... Pero todavía tiene esperanzas de que pueda presentarse por el Partido Socialista y volver al Partido Socialista. Yo tengo un recurso por resolver y el Partido Socialista tiene que resolver ese recurso tarde o temprano. Lo tiene que resolver. Yo entiendo también que habéis vivido una época difícil, una época difícil a todos los niveles y que el Partido Socialista está muy centrado en la acción de gobierno y a lo mejor los temas orgánicos han quedado un poquito de lado, pero ahora es el momento, pasado el ecuador de la legislatura, de las locales y autonómicas, bueno, pues habrá que empezar a tratar este tema con el partido. Pues como les decía, un caso peculiar, diputado no adscrito en la diputación de Zamora, alcalde socialista en el Ayuntamiento de Toro. Tenemos a tres zamoranos, nos hemos rodeado hoy de su provincia. Roberto. Sí, hola, qué tal, muy buenas noches. Durante algunos minutos le he oído hablar un poco con la sensatez que tiene un alcalde que se preocupa básicamente por el bien de sus vecinos, lo cual siempre debería ser su primero objetivo. Quería preguntarle por esos proyectos de... Lo primero, no me ha dejado muy tranquilo con el tema de que Monterarreina se debe instaurar en una zona de especial valor ambiental, no sé si se puede comprometer el proyecto. Y lo segundo, quería preguntarle por esos proyectos de acompañamiento que tiene que tener Monterarreina. Decía usted que tienen viviendas en Toro, pero no sé si hay suficientes. No sé qué tienen planeado como acompañamiento al desarrollo del campamento de Monterarreina. Bueno, pues la inversión en vivienda va a ser importante, porque es necesario vivienda, vendrán familias. Somos conscientes de que Toro no asimilará a todas las familias que lleguen, porque la gente al final tiene libertad de elección. Hay gente que elegirá Zamora o gente que elegirá Fresno de la Ribera porque le apetezca vivir en un municipio más pequeñito y está a escasos 5 o 6 kilómetros. Y luego hacen falta infraestructuras de conexión con la autovía directas a Monterarreina. Hacen falta, por ejemplo, mejorar las infraestructuras educativas y sanitarias, porque obviamente atendemos un número de tarjetas sanitarias, pero si llega a todas estas personas, la Junta tendrá que hacer una inversión fuerte en reforzar el personal del centro de salud o en dotar el centro de salud de nuevas especialidades médicas. Nos pasa igual con la educación. Yo soy del 85 y con mi edad éramos en cada colegio de Toro, que son tres públicos y uno concertado, éramos dos grupos de entre 24 y 26 niños. Ahora hay un grupo de 10 o 12 niños por colegio. Entonces, obviamente, esa infraestructura educativa va a tener que ser reforzada. Transportes, incluso el propio tren, el tren de corta, de media distancia, que conecta directamente el campamento con la ciudad. A lo mejor hay que poner muchas cosas en marcha. Y ahora tenemos que estar todas las administraciones coordinadas para ver qué nos corresponde a cada una y, sobre todo, con el objetivo de abastecer ese proyecto para que el que venga a desarrollar aquí su vida profesional la desarrolle en plenitud como la desarrolla en Madrid, por ejemplo. Otra Zamorana ilustre, Ana Pedrero. Sí, hay un tema en Montelarrena, es cierto que nadie debe ponerse las medallas, primero porque ese proyecto nace de los propios militares zamoranos. Al que se unen empresarios torresanos y zamoranos y, posteriormente, Tomás. Que no le inviten al campamento de Montelarrena, yo, personalmente, si lo interpreté como una especie de revanchismo todavía de lo que es el aparato del partido, no olvidemos que Tomás del Bien era un susanista convencido y creo que muy pocos se han salvado de la quema. En cuanto a su situación política, creo que el PSOE debería resolver y, como consejo, resolver integrando plenamente a Tomás del Bien. ¿Por qué? Porque si Tomás del Bien se presenta, Toro es tomasista y conozco muy bien la realidad de Toro, piso muy bien sus calles. Toro es tomasista como Zamora, es guaridista, no es de Izquierda Unida. Creo que perderían al alcalde no solo más votado en Toro, sino más votado socialista en la provincia de Zamora, incluyendo la capital, y eso creo que es un activo que el PSOE debería pensar no perder. Y en cuanto a eso, fijaos hasta qué punto en Toro es querido Tomás del Bien, que a mí me llama mucho la atención que la oposición en Toro solo le critica que ha convertido a Toro en el epicentro cultural de Castilla y León y a mí eso me hace mucha gracia, porque que le critiquen por hacer de Toro unos proyectos culturales que, sinceramente, ya los quisiera yo de Zamora, me hace gracia, ¿no? Pues nada, gracias. Sabes que la cultura, yo cuando me presenté, me presenté con un objetivo claro. Entiendo la cultura como un elemento totalmente vertebrador de la sociedad. Es más, la cultura es lo que nos diferencia de los animales, es lo único que tenemos que nos diferencia de un animal. Y hemos podido convertir a Toro con mucho esfuerzo en un referente cultural, con siete festivales de música, con una muestra de arte contemporáneo que ha sido referencia a nivel, no nacional, sino internacional. Y bueno, que no solo es un reclamo también turístico, que engrandece la experiencia del turista que ya viene a Toro, sino también que es la asunción de un derecho. La gente tiene derecho a la cultura, y el derecho a la cultura está recogido en la Constitución. Y no por vivir en Toro, o en un pequeño municipio de Castilla, tenemos menos derecho del que vive en Lavapiés y tiene al alcance de la mano musicales, museos, arte contemporáneo, otros lenguajes culturales, aprendizaje, intercambio. Y básicamente ejercemos la cultura como un activo, también económico para la ciudad, pero también como un derecho. La gente que reside en el medio rural tiene derecho a tener al alcance de su mano cultura de calidad. Y no hemos hablado de alcalde del vino, ¿eh? Sonia. Bueno, yo no soy Zamorana, pero encantada de conocerle, Tomás. Yo quería preguntarle, justo usted ha defendido que se hagan infraestructuras de acompañamiento a esta infraestructura, gran infraestructura de Montelarreina. Precisamente con estas palabras lo ha dicho esta mañana el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca. También ha dicho que se tienen que hacer estas infraestructuras de acompañamiento. Ha habido varias iniciativas parlamentarias en torno a Montelarreina. No sé cuál es su relación actual con Luis Tudanca y si se han puesto en contacto con usted de alguna manera para abordar esta cuestión y su posición en el Parlamento y a la hora de abordar estas infraestructuras. Bueno, pues en primer lugar con Luis me viene una buena amistad. Nos llevamos muy bien, nos tenemos cariño, aprecio y reconocimiento. Y bueno, lo considero una persona excelente y como digo, con Luis tengo muy buen trato. Entonces sí que viene cierto que también dentro del grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León tengo muy buenos amigos como es José Luis, el exalcalde de La Granja, que es uno de mis grandes amigos. Y bueno, pues departimos mucho sobre este tema. Y en cuanto a las infraestructuras de acompañamiento es que son básicas. Es que el ave pasa por Montelarreina, es que atraviesa, atraviesa el campamento el ave. Y a lo mejor es necesario tener una parada de ave en un futuro cuando ese campamento se desarrolle. Igual que es necesario acometer de una vez esa salida tan esperada, esa segunda salida del A11 con toro que llevamos reclamando años y años a sucesivos gobiernos, una carretera regional un poquito más adelante va a ser esencial porque habrá que establecer rotondas, habrá que establecer desvíos y al final habrá que hacer el campamento o el cuartel militar operativo, que es de lo que se trata. Y por eso se ha elegido Montelarreina, porque la posición geoestratégica del campamento se ha considerado operativa. Entonces, bueno, pues va a ser básico toda la coordinación y dotar a la inversión de toda la infraestructura subyacente alrededor. Sí, durante varias de sus intervenciones he hablado de dos palabras fundamentales, unión y coordinación de administraciones que me parecen fundamentales, pero por las últimas declaraciones y algunas otras cosas no parece que estén tan fáciles. Lo digo porque el viernes en la Diputación de Zamora Ciudadanos y el PP rechazaron una propuesta socialista para que los 15 millones que ofrece la Junta y los 5 que ofrece la Diputación se destinaran a infraestructuras, esas que usted está reclamando. ¿Cómo ve esa posibilidad de que esa unión llegue? Pues lo veo posible. Yo a lo mejor soy un, no sé, soy un iluso de la vida, pero entiendo que siempre el entendimiento es posible. Y al final que se rechace una moción o que se rechace una PNL en las cortas es barro político. Muchas veces se hace sin ningún sentido, se hace esto lo tenemos pensado ya o esto no lo hemos hecho, simplemente por el mero hecho de no aprobar lo que propone el otro. Pero creo que a la hora de entrar en masa vamos a ser, o me gustaría pensar que todos vamos a ser lo suficientemente adultos que lo somos como para entender que el proyecto es vital para Zamora, pero vital, vital de vida, porque nos va a traer vida y nos va a permitir que la poa que nos queda no se nos vaya. Entonces es esencial que todos nos coordinemos, que a pesar de que discutamos en el Pleno de la Diputación, en las Cortes de Castilla y León, este tema saltará al Congreso, ya pasó, porque un parlamentario de Ciudadanos, que incluso ha provocado dimisiones en el propio Ayuntamiento de Toro, bueno, pues sacó la pata del tiesto, como se dice. Pero bueno, yo creo que al final va a haber unos, vamos a decir, unos veedores de este asunto. ¿Cómo van a ser los zamoranos? Vamos a estar muy pendientes de todo y creo que es responsabilidad de los zamoranos no permitir que este asunto empiece a ser un pim pam pum político, porque estaríamos haciendo el idiota. Hay que poner de árbitro a la caja rural, que es la que, una de las que más y mejor ha empujado desde el principio y ha puesto un millón de euros a fondo, perdido encima de la mesa. Y la oferta, un millón de euros y la oferta aquella de caja rural de los intereses, de a coste cero. Es importante que no se actuará de mediador en muchas de esas cosas. Yagale, no sé si en algún momento se la pasa por la cabeza, ¿tiene miedo de que ese uso político, ese uso partidista frustre este ambicioso proyecto y sea, digamos, un doble daño moral para una provincia como Zamora, que, como decía antes usted, necesita personas? Bueno, miedo no tengo. Lo que tengo es la convicción de que los zamoranos no nos doblegan fácil. Entonces creo que vamos a tener un espíritu de voluntad para evitarlo desde la sociedad civil, desde los alcaldes, que al final nos olvidamos mucho de las siglas, porque es así, o desde la propia sociedad. Bueno, tenemos el ejemplo también de Zamora 10, esa sociedad, esa asociación que se creó donde está representada prácticamente toda la sociedad zamorana. Y creo que es un elemento de sociedad civil, de fuerza, y creo que los zamoranos tenemos la responsabilidad, como he dicho, de velar los zamoranos, los torresanos, porque el proyecto sale adelante. Pues Tomás del Bien, alcalde de Toro, peleen mucho los zamoranos por este gran proyecto que puede ser parte de la gran salvación también de la provincia de Zamora. Y si el Partido Socialista, Ferral, le contesta, ya sabe dónde tiene que llamar, aquí a la cuestión de prioridades y lo contamos. Eso está, es verdad, que un placer. Están tardando demasiado, ¿no? Están tardando demasiado. Están tardando demasiado, pero bueno. Bueno, pues desde aquí, al Comité de Garantías le pedimos que reaccionen rápido. Gracias, eh. A vosotros siempre estamos.